Los hinchas se reconocieron en mí, un jugador que se brindó por entero por la camiseta y donde más me gusta a mí hacerlo, donde en la cancha, a lo mejor mediáticamente no me gusta mucho, incluso estas cosas me ponen algo nervioso, pero lo que más uno, el hinchas lo que más desea ver es brindándose entero por la camiseta, defendiéndola donde tiene que ser y en base a eso uno deja un buen recuerdo, creo. Estamos muy agradecidos desde su aporte, que es lo que queremos reconocer. Entonces, como un recuerdo en este momento, le vamos a entregar un pedazo al estadio, para que así se lo lleve, digamos, con este tabloncito. Creo yo que hay gente en estos momentos que está capacitada, sobre todo en mi puesto, que el gato ya se ha ganado un lugar hace bastante tiempo y el Chepo Sepúlveda que viene pisando fuerte, así que en ese sentido, si bien a lo mejor llega otro refuerzo, no sé todavía, pero si llegara a ser así, también se verían bastante reforzados en ese aspecto, así que de aquí en adelante uno le desea lo mejor nada más y tratando de que logren conseguir los objetivos que tienen en mente.